¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO. Hoy vamos a hablar del último evento del año y el primer evento del siguiente, porque este evento comienza justo, justo antes del año nuevo y termina a unos cuantos días del 2021, en el 4 de enero, ¿ok? De hecho, podemos ver aquí la fecha particular, estamos viendo aquí el link, por cierto. Tenemos que comienza el jueves 31 de diciembre a las 10pm, hora local, y termina el lunes 4 de enero a las 10pm. Así que tenemos 4 días más o menos de poder farmear este evento en cuestión y lo que trae. Lo que espero es que como es un evento tan chiquito, tan efímero, sinceramente, que es literal solo para la transición de un año al otro, casi, casi. Espero que traiga mucho de los Pokés salvajes y que no sea solo que a veces aparece Slowpoke y a veces aparece Pikachu, etc. Que de verdad sea un rato de fiesta de poder farmearlos a ellos, que nada cuesta que sea así. Y con Slowpoke, si bien no se ha mencionado que salga Shiny, como lo dije en el video respectivo, sigue sin mencionarse directamente, pero sí que ya se liberó Shiny previamente. Y con Kupchu, como ya les mencioné también en ese episodio, Kupchu se liberó Shiny previo de normal y luego en este evento de Navidad se liberó Shiny con Lazito, de seguido, de hecho, pero en sí ya se había liberado Shiny, así que parece que esa es la regla que siguen a partir de ahora, que ya no sea una liberación externa, sino que sí ya estuvo, llega de una vez, por lo que debería llegar de una vez y que Slowpoke se pueda conseguir Shiny. De hecho, en todos lugares en los que se han hecho gráficos de gente que suele tener información directamente, ponen a Slowpoke como que salga Shiny directamente, así que esperemos signifique eso, ¿ok? Pero bueno, solo quería dejar eso dicho por si acaso. Tenemos, sí, llega Slowpoke a celebrar el 2020 porque llegó lento, pero lo bueno es que Slowbro al evolucionar va a darnos la celebración 2021 respectiva. Tenemos Pokémon en spawns apareciendo particulares, tenemos a Pikachu y Slowpoke únicamente, son los únicos spawns mencionados, pero no quiere decir que sean los únicos spawns del evento. Igualmente el evento puede traer algún tipo de spawn adicional que no hayan mencionado aquí, de algún Poké Random X extra que no se sepa. Por ahora lo único que se sabe son Pikachu y Slowpoke, aunque tal vez igual y no, se los digo ya, pero porque es tan pequeñito el evento y también estaría bien por farmear a estos dos particulares que solo fueran ellos dos, es lo que espero y que estén destacados y en una muy buena cantidad y ojalá ha subido el Shiny. La familia de Slowpoke que aparece aquí, bueno, que es novedad, como son los dos para quienes no los hayan visto. Ese es Slowpoke gafas 2020 y ese es Slowbro gafas 2021 y son las mismas gafas que vamos a tener los entrenadores para ponerle a nuestro avatar, por cierto. Luego, de la familia de Pikachu de Año Nuevo, ahí está Pichu, Pikachu y Raichu. De hecho, una de las líneas del texto de esto que podemos subir aquí es que Pikachu consiguiendo Sombrero Año Nuevo se puede conseguir de salvaje, de investigación de campo y también lo puedes conseguir evolucionando un Pichu. Por el amor de Arceus, si le sale un Pichu, déjenselo como Pichu, que vale muchísimo más como Pichu que como un pinche Pikachu, por favor. Por otro lado, evolucionar un Pikachu con Sombrero Año Nuevo a... Puede evolucionar un Pikachu con Sombrero Año Nuevo, hasta Raichu también. Digo, por si quieren buscar una buena diabetes y usar una buena diabetes con Sombrero Año Nuevo, pues está bien, no está mal para PvP. Raichu siempre es bastante decente, de hecho. Y por último, una cosa que quería ver con Slowpoke, porque para volver allá abajo, es que dice Slowpoke con Gafas 2020 va a estar apareciendo salvaje después de completar misiones de campo, algunas misiones de campo, en incursiones y eclosionando a dos kilómetros. Ok, eso es el copy-paste del comunicado oficial, básicamente. Y lo digo porque aquí, en las eclosiones, él no agregó, la gente de LinkedIn no agregó aquí lo de Slowpoke, pero Slowpoke también está aquí. Es Pichu, Wynod y Slowpoke, saliendo de WoW 2 kilómetros. Wynod está aquí más que nada porque Wynod, no, porque Wafel está también en las incursiones, así que es una manera de dar como ese extra, y además de que vuelva Wynod en algún punto, porque Wynod lleva siglos, siglos de no salir de eclosiones, y por lo menos es una nueva chance de conseguirlo, de farmearlo, de buscarlo, porque de verdad, lleva mucho tiempo de no salir. Si ustedes no lo tenían, búsquenlo para la Copa Chica, fue interesante Wynod también, así que espero, espero saquen alguno por lo menos. Y sí, les puede salir Shiny, obviamente, no es novedad de eso. Igualmente el Pichu también puede salir Shiny, e igualmente el Slowpoke se pretende, se piensa que igualmente pueda. Pero todos ellos también saldrían de 2 kilómetros. Recuerden que además tenemos ciertos bonus que ya vamos a discutir de este evento, que nos van a ayudar a esas eclosiones, ¿ok? Y lo último que tenemos que discutir en particularidad es las incursiones, porque las incursiones van a traer a todas las fiestas del año anterior, que son Raticate, Wabuffet y Wurmple. Recuerden que Raticate y Wabuffet es porque juntos se formaban 2020 con sus números de Bokedex y Wurmple es genial y la gente lo pidió y el meme se hizo realidad y Wurmple Fiestero existe y vuelve por más. Y tendremos incursiones de ellos tres en el juego. Creo que la vez pasada no hubo raid de Wurmple, si no me equivoco. Creo que Wurmple solo sale salvaje, por lo que eso sería una raid completamente nueva. E igualmente, si yo me he dado cuenta que el contador de raids diferentes se activó en algún punto a inicios de este año. Así que no es una cosa que son todos los que ustedes han raidiado, por si están haciendo esa misión particularmente. Porque, por ejemplo, yo jugué un raid jais y me contó como un nuevo raid. Por ende, a diciembre de 2019 no estaba activo el contador de raids distintos y en algún punto después de eso se activó. Y no sé si hizo cuenta para los raids de Wabuffet y Raticate si lo jugaron el año pasado. Así que yo igual, por seguridad, jugaría uno de cada para que tengan todos los diferentes. Y además los pueden ser de Shinies. ¿Quién se va a quejar? Y el último que nos queda por discutir este evento antes de hablar de opiniones de farm y demás es el bonus. Porque tenemos bonus de doble caramelo por eclosión, doble polvo estelar por eclosión y mitad de distancia para eclosiones. Son tres cosas que juntas están muy bien. Ojalá hubiera sido un cuarto de distancia, pero ya igual nos dieron todas las cosas buenas para eclosiones. Esta es la cosa. Es una buena manera de farmear específicamente caramelos más más de las especies respectivas. Dígase Slowpoke, Pichu y Wynat. Y además esto también es de chance a ustedes de que si tienen huevos de 12 kilómetros, huevos de 10 kilómetros, ponerlos a eclosionar de una vez dentro de este evento con mitad de distancia, deshacerse de ellos y sacar caramelos más más en adición, perdón, caramelos en doble cantidad de caramelos totales y algunos caramelos más más por la eclosión. Ahora, para los que van a preguntar, ¿el doble caramelo significa? No, aquí tendría que decir doble caramelo más más o el doble de probabilidad sería realmente lo correcto de caramelos más más. Y no es lo que dice aquí. Así que yo no me lo tomaría con que van a tener más chance, más más chance de caramelos más más. Yo no lo vería de esa manera. Y además el polvo estelar ya por 100 eclosiones es muy decente, es muy bueno. De hecho, cada eclosión uno le da una buena cantidad de polvo estelar y tener el doble está muy bien y la mitad de distancia nada mal tampoco. Esta es la cosa y esto siempre hay que decirlo porque la gente siempre se lo olvida o no pone atención, pero la mitad de distancia solo cuenta a partir de que comienza el evento. Así que cuando sean las 10 pm en su horario local, ahí pueden poner a eclosionar y van a estar a mitad de distancia. Si ya tenían algo puesto en una incubadora antes del evento, no se va a reducir. Está como está. Lo pusieron antes del bonus. ¿Ok? Ok. Así que, ¿qué creo yo? Este evento si bien es chiquitito y tal, obviamente para quienes quieran y gusten farmear y buscar a ese Slowpoke Shiny que yo personalmente lo quiero porque quiero a ese Slowbro Shiny y a ese Mega Slowbro Shiny, esos son muy buenos puntos a tomar en cuenta. Además que reitero, el farmear caramelos particulares en este evento de Navidad, de hecho, les puedo decir la cifra exacta porque el que creo que más he farmeado son Kopchu y Snower, que son los dos que más he farmeado de capturas generales y les puedo decir que el buen Snower he conseguido la suma de 142 caramelos más más y Kopchu está por aquí, he conseguido la suma de 145 caramelos más más. Así que definitivamente un muy buen farmeo ha sido y definitivamente ustedes también podrían aprovecharlo de la misma manera. Ahora, digo yo que necesiten ustedes caramelos más más para Raichu, por ejemplo, no realmente, pero para este Slowpoke, por ejemplo, para ese Slowbro potencialmente, para ese Slowbro en Liga Ultra, en Liga Master potencialmente y para ese Mega Slowbro particularmente también, sí que puede llegar a valer la pena. De hecho, Slowbro tiene su papel decente dentro de Go Battle League en 1500, igualmente Slowking, así que digo, su buen chance y su buen interés puede llegar a ver dentro de eso. Sí menciona que en términos de eclosiones, ya que van a estar a mitad de distancia, también van a poder farmear Pokés que ni siquiera tengan que ver con el evento, que sean los de huevos de 7 kilómetros, pueden dedicarse a farmearlos y estar perfectamente bien y digo, ese Stanfish de Gar, por ejemplo, no vendría nada mal intentar sacar más caramelos más más de él con las eclosiones a mitad de distancia y con los bonos de más caramelos y más polvo estelar, son adicionales bastante interesantes y en sí, los del evento, obviamente, Why Not particularmente, ese Woffit necesita caramelos más más y sí, ya tuvimos una oportunidad de farmear a Woffit hace un tiempo, hace poquito en el evento anterior, pero también tendríamos un chance curioso de dentro de las eclosiones, las eclosiones dan, creo que son de 2 a 6 o 7 caramelos más más potencialmente, no sé cuál es el tope realmente, yo he recibido, creo que son 6 caramelos como tope por ahora, no estoy diciendo que se lo sea, pero bueno, el punto es que aquí hay muchas oportunidades de farmeo muy curiosas de caramelos más más, de caramelos en general, de polvo estelar y en sí, si son fans de coleccionar, pues obviamente, grandes oportunidades también hay en ese sentido con Slowpoke y con Pikachu haciendo su debut en términos de disfraces que tampoco viene mal para quien busque ese aspecto del juego, pero bueno, eso es todo lo que les tengo que decir, sean conscientes que pueden farmear mucho más allá de lo que está en el evento gracias a las eclosiones y particularmente los huevos de 7 les van a ayudar bastante en ese sentido, no sé si aquí haya menú de huevitos, quiero poner esto para que sean conscientes de esto, porque todo esto que están viendo aquí lo podrían llegar a farmear potencialmente dentro del evento porque son Pokés que aparecerán sí o sí solo por la simple eclosión, obviamente los regionales solo aparecen en su respectiva área y los de 7 son los que más creo yo uno podría hacerse porque como son a puro regalo y ahora se pueden abrir un montón de regalos podrían hacer una ronda tras otra, tras otra y reitero, Stumpfist de Galar es un maldito crack y van a querer esos caramelos más más y aquí hay muchas otras opciones muy interesantes de la misma manera Ponyta de Galar, Farfetch'd para hacer Sirfetch'd de Galar también, en fin, entiendo la idea. Eso es todo por ahora y pongo aquí los de 10 también para que no se queden sin verlos, pero eso es todo por ahora, si les gustó el video recuerden dejar su like, suscríbanse para más y nos vemos en el próximo episodio, suerte con el último evento del año y suerte hoy que voy a llevar la destacada de Snoober, el último chance navideño de este Shiny y nada, nos vemos en el próximo episodio, adiós. ¡Suscríbete al canal!